Es una actuación, negro en principio, y de repente, ¡paf! Cañonazo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. Esto es el monazo de esto. Ay, sí, hombre, sí, mira. Me la bajas al camelino, Eugenio. Perfecto. Muchas gracias. Una cosa, Laura. Oye, Eugenio, Eugenio, hijo, que te pierdas aquí una flor, hombre. Ay, mira, mira, pues ya sé. Se la vamos a dar a Isabel, que llega ahora aquí. Vamos a dar, ¿eh? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo se ha pasado ya? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Qué bonito. Por favor, por favor. ¿Quienes acompañarnos al puto? ¿Eh? Bueno, gracias. Vámonos. Vamos a charlar, ricos. Gracias, señora. ¡Gracias! 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 Amigos, bienvenidos como siempre al Corral de la Pacheca Hoy, permitidme que mi recuerdo vaya a un amigo que murió hace algún tiempo y que yo sé bien con cuánta ilusión hubiera visto el programa de esta noche Él se hubiera volcado intensamente, con esa intensidad que da la llamada de la propia sangre para emocionarse con la artista que vamos a ver Mi amigo nació en la Andalucía Baja Pertenecía a esa extraña e insólita dinastía de cantares que vegetan y purulan por todos los rincones de España Se llamaba Juan Pantoja y le apodaban el Chiquetete cantaba como Los Ángeles Formó un trío con dos compañeros, Molina y Flores que fue el primer grupo conjuntado que salió de Andalucía y lanzaron una canción allá por la década de los 50 que tuvo muchísimo éxito Se llamaba Qué bonita que es mi niña Antes mi amigo había desparramado su voz hiriente y cálida dejándose jirones del alma en juergas andaluzas de vino, de palma y de cantes dejándose el alma y buscándose según él la vida a gritos que para mí es una cierta forma de morirse lentamente Los colmaos y tablaos de la línea de Ajeciras, de Jerez, del puerto dancen el recuerdo de aquellas noches interminables y eternas de aquelarres flamencos noches azuladas noches blancas de cal bajo un firmamento de estrellas relumbronas asombradas por el quejío único y lastimero de Juan Pantoja, el chiquetetín Hace no mucho tiempo antes de morir le di en Madrid me dijo que tenía mucho frío este clima no se ha hecho para mí, Lauren yo voy para allá abajo también me habló de una niña, de su hija tienes que oírla canta muy bien cantan con un duende y con un sentimiento extraordinario seguro que llegará no sé por qué pero no pudo oírla al poco tiempo mi amigo en silencio y oscuridad se moría y como si fuese un extraño y miragroso resurgir de cantares eternos entonces sí empecé a sentir y oír la voz de aquella niña que a gritos pedía un sitio en la historia de la tonadilla española su voz era y es de toques de ánimas de sombras de gritos y palabras de sangre caliente y derramada por eso os decía al principio que me hubiera gustado que esta noche hubiera estado aquí con nosotros mi amigo Juan Pantoja que en paz descanse para que él comprobase que él no es un fin de cantares allá en el mar del olvido donde después de su muerte todo se va a acabar que con él su historia de cantares no termina que continúa que se inicia diría yo en la voz de una de las más jóvenes y extraordinarias tonadilleras del momento yo os la presento con orgullo la hija de mi amigo Juan Isabel Pantoja y suerte en la voz el el Tú naces en... Sevilla. En Sevilla. Concretamente, ¿en qué sitio de Sevilla? En el barrio de Triana. Dentro del barrio de Triana, se puede decir. Un poquito más allá. Una barriada que se llama El Tardón. ¿En El Tardón? En la calle Juan Díaz de Solí, número 8. ¿Y cuándo empezaste a cantar, Isabel? Pues mira, Lauren, a cantar, a cantar. Desde muy pequeñita, porque me ha gustado muchísimo siempre. Y siempre he estado en mi casa escuchando cante. Pero delante de un público, por primera vez lo hice a los 7 años, un homenaje muy bonito que hicieron en el Teatro San Fernando de Sevilla. Tú nos contabas en Sevilla, a Miguel de la Ocia, a mí, que tú cuando niña acostumbrabas a cantar en lo alto de un balcón y todas las niñas se sentaban allá abajo en la cerita escuchándote. ¿Eso cómo era? Cuéntalo, cuéntalo. Era el artista, sencillamente el artista, que era yo. ¿Y las demás eran el público? El público. Yo me ponía en el balcón y ni cantaba. Era el escenario y ellas estaban abajo y me aplaudían al final como en un teatro muy bonito. ¿Y le cobraba dinero tú? No, ¿qué va? ¿No le cobraba? No. Y entonces, con tantos cantares, con tantos cantes, tú no eras noviera cuando niña, tú no tenías novio. Noviera. Si no, no he sido de mayor, lo voy a ser de chica. Entonces, ¿ahora tampoco tienes amores? Tampoco. Mi familia y mi profesión, con eso me basta. Por ahora. Bueno, eso no se lo va a creer nadie, ¿eh? Sí. Sí se lo cree. Sobre todo cuando te escuchan cantar eso del pájaro verde, ese hombre que por el mar ni por la tierra. Eso es el tema de la canción, pero la canción es el pájaro verde, sencillamente. En el canal de mi boca Vino un canario a beber Por no mojarse su pico Se está muriendo de sed El hombre que a mí me guiara, me guiara, me guiara Ha de ser con condición Que si le doy yo la vida Él me dé Su corazón Ni por la mar ni por la tierra Llevan al hombre que me da guerra Ni por la mar ni por el río Llevan al hombre tarmento mío Yo tuve un pájaro verde Con las plumas de color Y se lo di a mi moreno Mi moreno lo soltó Cuando pases por mi puerta Los ojos suben al balcón Allí verán las oliguitas Pero el pajarito no Ni por la mar ni por el viento Llevan al hombre a mi tormento Ni por la mar ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Ni por la mar ni por el viento Llevan al hombre de mi tormento Ni por la mar ni por la arena Llevan al hombre que me da pena Yo cuando niño tenía la costumbre de reunirme con personas mayores que yo, una cosa curiosa. Y una de aquellas personas mayores, y que era un gran amigo mío, era tu padre, que en paz descanso. ¿Tú lo sabías? Sí, sabía que era un gran amigo tuyo. ¿Él, Isabel, ha influido de alguna forma en tu estilo de cantar? Bueno, en mi estilo de cantar no. En cantar. Porque desde muy pequeña he escuchado cantar a mi padre muchísimas veces. Y cogí, no el estilo de él, porque yo tengo mi estilo personal, pero sí pequeñas partes de su forma de cantar. Como por ejemplo un quejío, que tengo que es exacto al de mi padre. Influyó bastante en mí. Formó un trío, que tú sabes bien, con Flores y con Molina, que se llamaban Los Aditanos. ¿Llegaste a oírlo a los tres juntos? No. A los tres juntos solamente los he escuchado en disco. Porque Molina, que en paz descanso, falleció, que era yo muy pequeña. Entonces he escuchado a Flores y a mi padre, el dúo nada más. ¿Cuéntra al público cómo era tu padre? No soy la más indicada para hablar de él, pero creo que era un gran señor. Creo no que lo era. Una gran persona. Como padre no hay otro. Y cantaba como bien dices tú, como los ángeles. ¿Y tú qué vas a cantar ahora, Isabel? Pues mira, voy a cantar una canción que me has pedido tú, con todo mi cariño. Se titula Qué bonita que es mi niña, en homenaje a mi padre. No la he cantado nunca. La primera vez que la voy a cantar verse hoy, para todos ustedes. Y en homenaje a mi padre, qué bonita que es mi niña. Ayer tarde yo cantaba. Ayer tarde yo cantaba. Mientras mi niña bromea. Y lo armando lloraban, y lo armando lloraban, y lo armando lloraban de la infinita alegría. Que bonita que es mi niña. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Cuánto ruedas! ¡Qué parece una mamá! ¡Entre los trígales verdes! ¡Qué bonita! ¡Qué es mi niña! ¡Qué bonita! ¡Cuánto ruedas! ¡Qué parece una mamá! ¡Entre los trígales verdes! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Los armendros se asomaban y a su ventana miraban por ver dormir a un lucero ¡Qué bonita! 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 Con nosotros esta noche un nombre muy importante dentro de la historia de la tonadilla española. Sin lugar a dudas ocupa una página de oro dentro de esta historia, autor de infinitas canciones que han dado la vuelta al mundo, Juan Solano. Buenas noches, Laure. ¿Cómo estás, Juan? Bienito. Juan, defíneme al artista que tú estás viendo esta noche. Defíneme a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, tú sabes que es casi una creación artística mía. Aparte de eso, ella por su belleza, por su juventud y por sus calidades artísticas, podemos estar tranquilos todos los autores españoles, que está perfectamente asegurado el presente y el futuro de la canción española. ¿Qué te parece nuestro programa? ¿Qué te parece Cantares? Pues tu programa, me parece este programa, la verdad. Aquí no hay trampa ni cartón. Aquí se canta con orquesta ahí delante. Se canta con la voz que se tenga en ese momento. Con un público que no se le dice aplauda a usted, no, sino que aplaude por sí. Y entonces, todos los autores, también tenemos que estar agradecidos por esta verdad que nos brinda. Bueno, agradecido a mí y a todo el equipo nuestro. A todo el equipo nuestro, naturalmente. Lo reflejo en ti. Gracias. Juan, en recuerdo de tu paso por Cantares, y porque tú realmente lo mereces, te vamos a regalar una estatuilla que representa a la tonadilla española, para que la conserves y la tengas en tus vitrinas con tantos trofeos como has conseguido en tu vida. Bueno, lo recibo muy emocionado y muchas gracias, Laura. De nada. Ando medio loca, embrujada por tu cara. Tengo en carne viva por tu culpa el corazón. Eres mi delirio, eres mi delirio y el arroyo de mi sed, y cielo y pan por género con mis ansias de pasión. Tu amor, confecho venero, por él no sé lo que haría. Y tu amor, confecho venero, por él no sé lo que haría. Y tu amor, confecho venero, por él no sé lo que haría. Y yo te quiero, yo te quiero, vida mía. Y tu amor, confecho venero, por ti arduo en vivo fuego, por ti pierdo hasta un sosiego. Y tu amor, confecho venero, yo soy capaz de pedir limona, de batarme y de matar. De pedir limona, de batarme y de matar. Y tu amor, confecho venero, por él no sé lo que haría. Y tu amor, confecho venero, de batarme y de matar. Por ti pierdo hasta el sosiego, y por ti vivo a la mamá, y yo soy capaz, y de mi limón a de matarme y de matar, y de mi limón a de matarme y de matar. La, 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 la Señoras y señores. Lauren. ¿Qué hay? Hola. Hola. Pan tostadito migadito con café. Pan tostadito migadito con café. Pan tostadito migadito con café. ¿Y eso qué es? Eso es garloschi. Pan tostadito migadito con café. Garloschi. Pan tostadito migadito con café. ¿Qué es eso, garloschi? Pan tostadito migadito con café. ¿Eh, garloschi? Garloschi. Pan tostadito migadito con café. Bueno, pues, buena noche con garloschi. Adiós. Adiós. Todos conmigo. Esa falta por Rupa. ¡Venga! Todos conmigo. Vas contándole a la gente que te mueres tú por mí. No te mueras de repente que me pones a morir. Vas largando a los vecinos que si vine o que si fui. Hay que ver los torbellinos que tú formos con la muy. ¡Garloschi! La vida que me pedí era, ¡Garloschi! La vida que yo te vi era, ¡Garloschi! Me robas el, ¡Garloschi! ¡Mi, Garloschi! ¡Garloschi! Por ti pierdo yo el sentido. ¡Garloschi! Te quiero, cariño mío. ¡Garloschi! ¡Ay, Garlo, mi, Garloschi! Ven y espérame. Ven junto a mí. Y te daré, ¡Garloschi! 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 Un momento, maestro. Un momento, un momento. Así no puede seguir esto. Yo quiero pediros un pequeño favor. Y es lo siguiente. En esta canción hay una frase muy bonita y muy pegadiza, muy andaluza. Y creo que todos tenemos derecho a cantarla, ¿no? Entonces todos me vais a acompañar, tocando las palmas por rumba y al mismo tiempo cuando yo diga, ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¿De acuerdo? A ver, un ensayo, un ensayo. Una, dos y tres. ¡Ay, qué poco ánimo! ¡Más fuerte! ¡Pantostaíto! Con la voluntad que tiene, basta. Pero más fuerte aún, ¿eh? ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Más fuerte todavía! ¡Otro ensayo, ven! ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Otro ensayo, me loco! ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Pantostaíto mi gallito con café! ¡Y me está hecho! ¡Arriba! Tu cariño me encantina y ya dicen por ahí Que queriendo soy bien linda, pues te quiero solo a ti No me importa que lo cuente, porque dices la verdad Si algún día te arrepiento, ya el remedio no tendrá Carlos Chí, la vida que me pedí era Carlos Chí Y la vida que yo pedí era Carlos Chí Y me roba el Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí, por ti pierdo yo el sencillo Carlos Chí, que te quiero en un cariño mío Carlos Chí, ay, Carlos, mi Carlos Chí ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Pantostaí! ¡Pantostaíto, tíaíto! ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! Carlos Chí, y la vida que me pedí era Carlos Chí Y la vida que yo pedí era Carlos Chí Y me roba el Carlos Chí, mi Carlos Chí Carlos Chí, por ti pierdo yo el sencillo Carlos Chí, y te quiero, cariño mío Carlos Chí, ay, Carlos, mi Carlos Chí ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! Carlos Chí, y la vida que me pedí era Carlos Chí Carlos Chí, y la vida que me pedí era Carlos Chí ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi gallo, chí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!